La una de la tarde con treinta y un minutos puntuales. Estamos con ustedes a través de noticias ciento 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 siete. Y como cada viernes tenemos el análisis, la opinión del periodista Joel Sánchez, por supuesto, en el radar político. Adelante, Joel, muy buena tarde. ¿Qué tal, Fernando? Te saludo con afecto a ti y a quien nos hace favor de escucharnos todos los viernes en este espacio noticioso de la Qué Buena Hidalgo. Y te comento que luego de cuarenta y cuatro días de huelga por parte del sindicato único de trabajadores al servicio del municipio de Pachuca, la noche del miércoles renodó sus actividades normales la administración municipal de la capital hidalguense. Para ello, fue necesaria la mediación por parte de la Secretaría de Gobierno y su titular Simón Vargas Aguilar, que el sindicato que dirige Percy Espinoza bajara sus pretensiones en cuanto al incremento salarial requerido y que el ayuntamiento que preside Yolanda Tellería Beltrán elevara su ofrecimiento hasta acordarse un aumento del seis por ciento. Igualmente, fue necesario que el gobierno del Estado ofreciera y otorgara una aportación de tres millones de pesos para el sindicato, mismo que tuvo como rehén a la administración y, en una interpretación muy personal, también a los trabajadores. Pero a pesar de lo muy larga que fue la huelga, muchos de los hidalguenses de Pachuca ni siquiera se enteraron de ella y ahí está lo grave. El gobierno es tan intrascendente en su actuar y hay un vacío de autoridad tan evidente que si se ausenta el ayuntamiento por cuarenta y cuatro días o más, hay quien ni siquiera lo nota. Y si alguien se enteró de que se reanudaron actividades, es por los medios de comunicación, no porque se sienta en realidad la mano firme de la autoridad. De ese tamaño, es la crisis de gobierno en la capital hidalguense, en la que lo único que se notó fue que en plena primavera algunas de las pocas ramas de árbol que hay en la Plaza Independencia se secaron. Las áreas verdes se descuidaron como nunca. Se suspendieron muchos servicios, incluyendo de salud y actividades culturales. Pero en cambio, los abusos en contra de la ciudadanía, como lo es el cobro de parquímetros, esos sí continuaron, al igual que el actual arbitrario de los policías municipales. La gente dice que las calles de Pachuca están destrozadas, pero esas ya estaban así aun cuando el gobierno municipal estaba en funciones. Si es que a eso se le puede llamar funcionar. Un cuestionado dirigente sindical como lo es Percy, polémico y con un pasado envuelto en la sospecha, puso de cabeza a una administración municipal débil, que apenas va saliendo de la crisis que significó la huelga y ya está en otra crisis más. Porque la mayoría de los regidores que integran el cabildo decidieron este jueves que deberán destinarse 50 millones de pesos a la rehabilitación de las calles. Ciertamente, como dice la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, lo que los regidores quieren hacer valer como una sesión de cabildo no cumple con los requisitos de ley porque no se citó conforme a la norma, ni tampoco se hizo apegado a derecho la asignación de esos 50 millones de pesos. Pero de lo que no hay duda es de que el artículo 115 constitucional le otorga al pleno del ayuntamiento la facultad de designar la obra pública y asignar recursos para ello. Así que al decidir lo que se va a hacer y cuánto se va a invertir, le están quitando esa potestad a la presidente municipal Yolanda Tellería y solo será cuestión de que se cite a sesión cumpliéndose las formalidades de ello para que se concrete. De hacerse así, estaremos frente a un gobierno municipal cuya presencia ni ausencia se siente, como quedó demostrado durante la cuarentena de huelga y cuya titular simplemente no manda porque eso le corresponde a la mayoría. Solo es cuestión de días y veremos qué es lo que pasa. Y hasta aquí el comentario de este radar político a fin de semana. Muchas gracias.